Straybus, pero voy a... antes de coger a mi Straybus, voy a ir al combate, hay aquí un entrenador, a ver qué nivel es, estudiante Tito, pero si tienes barba chaval, este es el repetidor, hay otro mini Lucario aquí, voy, mato a este tío, y voy, hay un plus este para capturar Pokémon, es la polla de él, duerme, le tira a las drenadoras, ya, y poquito a poco, tal cual, vale, eh... joder ¿dónde dices que está? ¿dónde estás tú? Sí Ahí está el mini Lucario, tío No, este soy yo Ah, que estás tú con él ¿Me estás diciendo el Meditite? No, 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 el Meditite estoy yo, había uno a aquel lado, mira, lo estoy viendo tú delante mío A ver, a mí no me está apareciendo Ahí, ahí sigue recto, sigue recto, ahí, para Ah, vale, ya Porque me he chocado con él, eh, no lo veía, te lo juro Ya, ya, tal cual Ya te he visto Oye, y le mete los cuatro ataques, no me lo puedo creer, tío, nunca mete los cuatro ataques si se los mete ahora, tío Dios no ha evitado el ataque ¿Qué le voy a ir dando al Ignacio a ese tío? Que tengo los Pokémon el 28, 26, por ahí ¿Cómo? Que va a ir dentro al Ignacio Sí Ah, pues vamos todos, ¿no? Es que se me está pasando el día del 25 Pero por aquí no se puede, ¿no? Vamos a quedar de la vuelta Y coge el puente No, tío, lo maté Al Riolu Yo he matado dos mil triables de esos No, me caí al agua, bueno Hostia, no sé si ha sido buena idea esta ¿Lo qué? Tírame aquí abajo, tío, ¿por ahí se puede subir? No lo sé No sé, he visto que no lo metes Mira, un Pokémon moneda de estos Hostia, mira, aquí abajo hay un... Un entrenador, ¿eh? Voy Un Rastafari Un Rastafari Ah, no, si puede ser bien pero largo Mira, aquí está el Toxel Sí Turc Un Rastafari Un Rastafari Vamos a lanzarle una pokeball a ver si se coge. Hijo puta, se salió. Y lo mato, joder macho. ¿Sableye qué tipo era, tío? Fantasma, creo. Hijo puta, el Ghastly no me deja escapar. No me deja escapar. Me ha dormido. ¿Será perro? Y aquí detrás tenemos como una iglesia o algo así. ¿Os fijasteis antes? No, no me he dado cuenta. Donde la zona donde estaban los misereabus y demás, al fondo hay como una iglesia. Si no lo puedo subir por aquí, loco. Ah, vale, no. Es la entrada de... Que como no lo estoy viendo completo, parecía como una iglesia. Es la entrada de... ¿Cómo se llama esto? De Ciudad Meseta. No puedo irme del maldito Ghastly, no puedo cambiar Pokémon y al final me va a terminar matando a mi Pokémon. Tío, Chaly se puede subir por ahí, tío. Creo que no. ¿Y cómo coño salimos aquí? Tengo ni puta idea. Si le dais al turbo y al salto, ¿no? Bueno, volando, picha, a otro lado, no, pero... Estamos... aquí no he salido. No, no, lo estoy intentando a muerte con el turbo y el salto. Lo que acabo de encontrar. Volar. Un Gumi. ¿El qué? El Gumi. El Pokémon este que es dragón... A ver si lo capturo este... Mierda, me mato. Madre puta madre, que en el picnic puedes recuperar Pokémon tú. Sí. Vente de picnic. Qué maja eres, hombre. Hostia, que evita en guapo. Podrás robártelo. Mespeón, guau. Oluumbreon. Sabéis lo del Vaporeon, ¿no? Lo que del Vaporeon. El meme del Vaporeon. Ahora mismo no caigo. ¿Cuál? Es que dicen que es el Pokémon que sería más compatible para poder follar. Sí. Lo escuché del Illumon. Estás fatal de la cabeza. Esta es fatal de la cabeza. No, 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 la gente. Que cuando le dije, el meme del Vaporeon y todo el mundo, va, eso no... Eso no era el Vaporeon. Y dije, lo busco y de repente digo, tío, ¡pua! Lo que tienes aquí irá tú. El FBI flipa. El tío está fatal. Vale, capturadito. Voy a comprar Pokéboros tú. Yo debería también. Si no, vamos al gimnasio tú y seguimos ahora pillando Pokémon aquí. Por lo de las estas. Hacemos el gimnasio y nos hacemos algún... Alguna otra incursión. ¿Te refieres? Sí. Otro Gumi. Si queréis. Con el intento... ¡Uh! Un Hatena. Joder, que Pokémon están saliendo aquí, tío. Cuarenta moqueballs. A ver, cómo estás. Joder, ¿tienes tanta pasta? Yo es que creo que... No tengo tanta pasta, eh. Tengo diez mil. A la diez mil. Y me acabo de comprar veinte Super Bowls y cuarenta Pokéballs. Joder, qué suerte, tío. Yo no tengo tanta pasta, creo. Yo tampoco. ¿Qué has hecho tú? No sé, yo del principio me hice todos los estos. Todos los entrenadores. Y lo único que he hecho de diferente con el Vela y con vosotros es lo de la... La esta, ¿qué se llama? La esta, ¿qué se llama? El Equipo Estrellas. El Team Star. Claro, ahí ganarías mucha pasta. Si son varios entrenadores. La verdad que no me he fijado, eh. ¿Cuántos entrenadores podrías haber matado ahí en el Team Star? ¿Cómo, cómo? ¿Cuántos Pokémon pudiste haber matado en el Team Star? Unos cuantos, tío. A ver, es que no quiero contarte como estos. Ya, ya. Bueno, ya se ven en... Cuando lo presentaron, ya se vio. Bueno, pues en el este había que matar no sé cuantos en diez minutos. Si, por eso. Pero eso es una gilipollet, ¿sabes? Lo chungo es lo otro. Está guapo. Lo que más me ha supuesto un reto hasta ahora. Cuando vayáis con el Turbo, chocaros contra árboles. Sí. ¿Vale? Sí. Sí, caen un poco. No me ha caído nada, tío. ¿Qué hacemos? ¿Dónde estáis? Yo estoy yendo hacia el gimnasio. Pero bueno. Veo un Toxel. Pues intento capturarlo. Yo he sacado el programa que ha causado un error al carro. Buah, no he guardado, tío. No. Puede ser. No sabe. Espero que yo tenga el auto guardado encendido. Yo no. Como me peta ahora, me cago en todo. Yo es que lo he quitado porque ya en la generación anterior era una mierda, tío. Porque te petaba el juego. No. 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 A unirme. Lo que pasa es que tú te sabes el código. ¿A dónde estás yendo tú? Yo no estoy. No, eh... Tú, Emilio. Que me he preparado a... A capturar un Toxel. Te has desviado que flipas, loco. ¿Eh? Te has desviado que flipas, tú. Claro. Hay que... Hay objetos por medio, tal. Lo típico. Que... Me dice el código, Charly. Sí, sí. Estoy lleno. Lo que pasa es que no sé si Emilio va a tener pie ya. Hay que salirse. Dame un momento. A ver, te lo digo el código, ¿verdad? A ver si... A ver si cuela y si me disuelve. Pero eso es una mierda, tío. Porque no es que te deja subir. Creo que no te va a dejar porque pone prohibido. No hay que disolver que podría. Bueno, espera. No disuelvo. ¿Tú estás ahí compatiendo o algo, Emilio? Acabo de terminar. De capturarlo. Vale. Pues disuelvo todo. Vale. Y suelta el otro grupo. Voy a guardar. Cura rápida. ¿Qué es esto de cura rápida? Se puede usar con un Pokémon debilitado. Hay un botón de cura rápida. Sí. Guay, ¿y este Pokémon qué es? Hostia. Va a salir de un perraco aquí. Más chif. Ojito. Y tengo aquí al lado un Riolu. A ver si esta vez lo consigo coger. Buah, le quitó una mierda. Vete andándose una vela hasta el vuelo de aquí. Lo que pasa es que cuando un amor nos va a tirar otra vez para otro lado. Ya, pero por lo menos pilla entre que Emilio termina de capturar eso y venir aquí. Sí, vosotros ir yendo si queréis. Y aunque sea lo hago yo por separado y después cuando terminemos todos el gimnasio nos volvemos a unir. Y ya está. Lo que queráis. Sí. Ir haciendo así. Nos unáis y vamos cada uno en nuestro juego a hacer el gimnasio y listo. Vale. Porque cuente cuándo vamos a capturar. Que uno ve a otro Pokémon. Pero si no, da un poquito igual. Es verdad. Vamos a hacer una visión de nuevo. Vale. 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 En el próximo versículo de Luigi, Vente para acá. Un vídeo te mide. Oh, vale. Espato esto de último. Algo me 딱is que hay un chungo en la sih. Los Wait tại citados dos jugadores, pero … Ahora de cerca del UP. Creo que voy a volver a matar a Riolo, tío. No voy a jugar porque es que si no, no va a haber manera de capturarlo. Uff, a un PS. Puta madre. Por lo menos estos dichos que te las cargas en un momento. ¿A qué se ha salido? Río, luta me lo tengo. Pua, qué espectáculo. La cantidad de Pokémon que se pillan, ¿eh? Joder, cuando vas a una zona nueva no paras. Es que se pone uno y otro y otro y otro. Y es que en el otro lado yo los tenía casi todos. Yo a la otra zona tendré que volver porque vosotros estuvisteis ahí un buen rato. Pero yo... Realmente era... Sí, no, cuando vayas a hacer lo otro... Un Danfi, tío. Es que es un no parar. Y Marril también. Tengo a Zurril, pero Marril no. Entonces también habrá que pillarlo. Es un no parar esto. Poder, me lo mata. ¿Te capturarás, perro? ¿Cómo se quita lo de los? ¿Lo de los? No, si no te salga los... Se pregunto acá por si tenemos esto. Ah, bueno, eso es un tigre. No, tío, muere. Su puta madre. Otro Scyther. Un Ruflet también. Joder, es que esto es un no parar. A ver, es lo bueno del juego este, ¿sabes? Es que al final, si te lo roseas todo es una mierda, ¿sabes? Porque ni pillas level ni haces nada. Si lo haces así, ¿cómo disfrutas el juego? Mira. Mira, he cogido un digler que su teratipo, en vez de ser tierra, es roca. Ah, guau. A la caja. A ver, la ardilla esta. Aquí ya la tengo, me cago, mi puta madre. No le pillé yo a esta ardilla. Ha, es guavet. Sí, tío. Puedo hacer que no sea un cartinación que tengo dos personas. Un Hustle. 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 Va, yo ya voy a ir al gimnasio Que al final es un no parar De entretenerte Si, no, yo por lo menos los Los estos, los Los tontos estos Los entrenadores Ya Se me acaba de ir a llevarlo Hostia Estudiante, Rodrigo Vale, que en algún Pokémon te dejas en tener Más de un inicial, tío, son unos cabrones Te obligan a elegir Ya Lo que hay que Tener paciencia Y es con varios usuarios En la Nintendo Switch Con el Pokémon Home Con el Pokémon Home Voy a volar Paso de este Danfy Buah Me jodas Como aparezca este Pokémon Uff, me ha aparecido Un 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 Drippy Me ha aparecido No sé si sabéis cuál es Yo no Yo la mayoría No tengo que creer Y me lo cargo, tío A la primera No me lo puedo creer Que me diga Tío, vuelve a aparecer Es que el Drippy es bueno Tiene que haber otro por aquí Es uno tipo dragón Que luego cuando Evoluciona Tiene la cabeza como triangular Y tiene como dos pequeñitos de él No me suena Es de la generación anterior, justo Ah, vale El dragón del anterior Sí que Ya sé quién dice Y un montón de las monedas Que es fantama dragón, ¿no? Sí Un Jigglypuff Como me gusta ver Pokémon Que reconozco la primera, tío Este sí lo conozco, coño Ya te va a ser un Anorbol, tú Por ser de la primera Mira, un Pikachu aquí Pero no lo voy a capturar Y se sale de una, tú Se supone que no, bueno El Vela lo tiene porque se lo han regalado O nos lo han regalado A Pikachu A Pikachu Desde era tipo volador Sí Pero no le han canjeado el código No, no No es el código Ni siquiera Es conectarte Y recibir regalos Y recibir mediante internet Y ya está Ya lo tienes ahí Pero tendré que hacer Sí, bueno Yo lo he cogido Y lo he dejado en la caja En verdad, pero bueno Pues nada Me voy a ir Porque ni me aparece Otra vez Ni leches Ya vendré Un Doomsparce Paso de coger Es que no tengo Pokeballs, tío Pues nada A volar Yo De miándolo Con este pringao Empresario Amadeo La que te voy a dar Curamos La aceituna Ahora, tío La aceituna es tipo planta O tipo bicho Planta, creo Planta Creo que es interesante Meterla Tiene tres evolución O sea, dos evolución Está lleno de jigglypuff Tío, tengo solo Cinco mil Ah, bueno Pero puedo Puedo comprar con Testos de liga Y encima Cuando canjeas Te da más puntos de liga ¿Por canjear el qué? En plan Cuando Hay veces que en los gimnasios Cuando llegas al ¿Qué se llama? A los Centro Pokémon estos Si te has cargado A todos los Entrenadores Que hay por ahí Te dan puntos de liga O MTS y tal Voy a vender Los polvos estos Que te dan ¿Dónde están, tío? Polvos estelares Que tengo cinco Te dan cinco ¿Mil quinientos? O siete mil ¿Qué dólares? ¿Eso sirve para vender? Sí, es para Lo único que se sirve Los polvos estelares Vale Pues diez más Es que los puntos de liga Antes o después Yo creo que serán Varios Yo tengo treinta y cinco mil Polvo estelar Por seis tengo Y tengo una perla Perla grande Hueso raro Pues perlas también Son interesantes vender Solo sirven para venderlas Yo es que tengo Síndrome de río Entonces Voy acumulando cosas Hasta que se me peta la mochila Y ya alguna vez que se me peta Pues empiezo a ver Lo que es valioso Pero bueno Uff Vespiquin 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 Vente con papá Y hasta encontrar un combi Que se puede evolucionar Es un rollo siempre Si me sale ya el Vespiquin Nivel 25 Genial Y con respiro Chaval Qué guay Bueno Ahora no seas troll Tú tampoco Preguntaos 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 Ah, de puta madre. ¿Ves? Piquin atrapado. ¿Qué cojones es esto? Ahora no hace y tú nada. ¿Estás ahí, verdad? Lo acabo de hacer. Gracias.